Lo que vas a ver a continuación es el avance de El Sec... ¿El Secreto? No, eso es Campanella. No, no, no. Toma dos y hacelo bien. Lo que vas a ver a continuación es el avance de El Espejo de los Otros, la nueva película de... Marcos Carnevale. Muy bien, Marcos Carnevale. Presentame vos a mí ahora. Javier Ponzón. Ahí está. Este es el avance. Disfrutalo. Buenas noches, madame, y bienvenida a Cenáculo. Estoy alucinada con este lugar, no lo puedo creer. ¿No tienes té? ¿Y cuando llueve? No mojamos, Alito. Todas las noches son distintas. Esta noche se te pasa todo. Hagamos un viaje. Tenemos esta noche solamente. Alcances. Haz que lo importante es que cada uno sea lo que es. Es verdad de la pedaña, en pedo. Pepe, quiero que me seas sincero con esto, porque vos sos un gran generador de elencos, director, productor, actor. Me imagino que cuando te llega la propuesta, con tantos actores, se te apareció por la cabeza. Che, esto va a funcionar. No, con tantos elencos que armaste. No. No se te pasa por la cabeza eso. A mí nunca se pasa por la cabeza nada. Ah, bueno, mirá. Cuando Chistro Lecture me dijo hay 5.000 localidades, dije, bueno, yo estaba haciendo ahora con mi madre que iban menos 8. Nunca, yo, yo, no, no pienso. Te mandaste. Sí, creo que es una de las virtudes que tengo. Me mando, no pienso nada. Hago luego, ¿no? Sí. Y está bien. 5.000 bien, ya está bien. Todos ellos, que bien, que está bien. Necesito a Marco, necesito, por supuesto, a ellos. Al director, obvio. Claro, pero yo soy muy, muy buen. Cuando me acuerdo tanto de Priscila como acá, también los tengo. O sea, me decía Marco, no, uy, Pepe, que dicen que es tan difícil. Yo no soy nada difícil y lo demostré siempre, ¿no? Cuando Valeria me dirigió en Priscila, soy el, ahora Ricky Pasch que me va a dirigir en tiempos relativos. Oh, Dios. O él que me va a dirigir el año que viene en una obra de teatro, El Vestidor, con Machín y Lapicchio. Soy muy, muy, muy dispuesto. O me iría. Claro. ¿Verdad? Pero discutir no te lo harás. Discutir es el capitán. Y hablando un poquito de Benito, ¿cuáles fueron los elementos que utilizaste para que Benito sea Benito? Primero creo, siempre lo relacioné con esas generaciones donde la homosexualidad, desde una clase alta sobre todo, y baja por el castigo, pero alta, que tenía más permisos, entre comillas, de represión interna, ¿no? Benito no llegó a casarse con una mujer, tanto no hizo, pero es un hombre muy reprimido, ¿no? Y con un amor muy fuertemente reprimido. No vamos a contar, ahora cómo era la situación. No, no, no contemos nada. Entonces, desde ese lugar, de esa soledad de ambos hermanos, ¿no? Porque cada uno viste que vive una soledad muy fuerte y al mismo tiempo, esa vida donde ponen en esa mesa a través de monitores, de voyeurs, ¿no? Todas sus propias fantasías, ¿no? Y un gran canto al amor. Yo me identifiqué con esa generación de gente reprimida. Igual el personaje, los elementos que tiene para mí es que es un personaje, por lo que contás, también muy medido, muy contenido, por lo que pasa, como... Me parece que eso está bueno y se nota. Y eso está bueno. Pero fíjate vos que en el final, no vamos a contar el final, también es contenido. Claro. Y eso fue la labor que me dijo un día, antes de empezar a enseñar, me dijo, porque si vos, en la vida, claro que lo podés hacer también en el cine, lo podés, que decís, hijo de puta, es fuerte, está bien, puede que requiera, pero si no, tú decís, sos un hijo de puta. En esa situación del cine, del primer plano, y así fue lo que trabajamos, esa escena tan brutal con ella, donde viste que estoy impávido de hacer un lugar, pero tan fuerte es lo que le digo. Y creo que sí, pues me gusté y sentí que mis miradas y digo, guacho, mirá las miradas que por esos tiempos, ah, había todo un subtexto, alguien me dijo el otro día que le gustaba más, mis silencios a veces que mis textos, no porque no le gustan los demás. Y es bárbaro, el teatro también hay pausas, muy bellas. Pepe, y para cerrar, la película habla del espejo de los otros, vos te preocupaste mucho por los otros también, y quiero mostrarte una foto a modo de espejo, y quiero que me digas al día de hoy qué sentís de ver esto que pasó, la gente lo está viendo en el 2010 en el Senado, un momento, un antes y un después también se puede decir porque abriste una puerta, ¿qué pensás de esta foto? Mirá, esta foto pienso en mi padre, inmediatamente pienso en papá peleando la guerra civil española por sus ideales, la república, a los 19 años, pienso en el exilio de él, pienso que esto, acá está él, ¿verdad? porque yo peleaba por mi ideal o por mi concepto que cabe que otro no pensara igual, arriesgándome quizás, no era un hecho artístico aunque el arte es político, claro, arriesgándome mejor que un fanático me pegar un tiro, qué sé yo, podría ser, no es que estaba hablando de Drácula. Sí, pero estas cosas también lo hace la gente que piensa en el otro. Qué lindo. Porque no solamente lo piensa por uno. No, pero de hecho yo no he adoptado. Porque si no lo pensás en tu casa. Claro, yo pensé desde mi pequeño lugar, porque hay gente que peleó mucho más tiempo que yo por esto, pero sentí que en ese momento mi palabra en ese momento sirvió. O sea, sumó a todo lo anterior como una especie de no. Un bloque más. Sí, en un momento donde también mucha gente no habló y yo creo que fue uno de los pocos que habló, no sé si, sí, muy pocos. Y ahí entonces siento que es donde el hombre se compromete ante sí mismo, y ahí me causo orgullo porque lo que luego vino que tiene que ver con la gente, de pronto acercarse a mis señores o señoras con pelos muy caros y eran abuelos y me decían gracias por ayudarme a pensar, no me decían ahora pienso, pero me ayudó a pensar, o sea, entender que había otra propuesta más era sexualidad, por decir una palabra homosexual, siempre pensaban en cama, y ahora la sociedad entera está entendiendo a través de las adopciones, a través de los compromisos de la gente, que la cosa va cambiando, va a cambiar mucho, los jóvenes, entonces creo que históricamente en mi vida y quizá en parte en la historia del país porque está ahí, creo que ayudé en el momento, como ciudadano me causa mucho orgullo y me da el derecho entonces de poder seguir criticando desde un lugar ético. Muchísimas gracias y felicitaciones. Un placer, gracias por esto. Gracias. Y después de interpretar Ivana en Corazón de León a Laura en Refugiado les llega el momento a El Espejo de los Otros, una película, como les vengo diciendo, hermosa y donde Julieta Díaz es un personaje inolvidable, esa es la palabra que le quiero poner, vayan a verla y van a entender por qué, gracias por este ratito para hablar de este personaje. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias a vos. La niña, todo perfecto. Todo muy bien. Todo muy bien, me encantará. Muy contenta. Bueno, hablemos de este personaje y de la dupla que tenés con Oscar y esta última cena que tienen en este lugar tan particular, ¿cómo fue el trabajo en el set, en el rodaje? Porque la historia es muy movilizante pero quiero saber qué les pasa a ustedes en el minuto a minuto. Mira, nosotros habíamos trabajado juntos con Marcos Carnevale en muchas cosas, en televisión, como autor, como director, en teatro, como director y en cine también en Corazón de León y además somos amigos, nos conocemos mucho y con Oscar también somos amigos y también trabajamos mucho así que por suerte el set era muy relajado yo estaba con mi nena de tres meses que me fui con mi mamá y con la chica que me ayudaba un poco con la beba así que por suerte no se filmó, fueron dos, tres días de filmación y algunos días de ensayo así que para mí fue lo primero que hice después de tener a Elena. Pensé que iba a estar mucho más desconcentrada y iba a ser más complicado pero Elena estaba muy tranquila así que yo pude trabajar muy bien y como te decía con Oscar y Marcos nos conocimos así que fue teníamos es una historia riesgosa porque es una historia de un reencuentro medio fantástico en la que esta pareja hace muchos años estaban juntos tenían un hijo ella muere en el mejor momento de la pareja cuando el bebé cuando el nene es chico y queda como cristalizada en ese momento la pareja pero ellos habían hecho esta promesa en el libro de visitas de volverse a encontrar a los 60 años de él entonces en su cumpleaños de 60 va a festejar el restaurante con la ilusión de que quizás ella que hace algún tipo de encuentro ¿no? Juli y vos como actriz trabajando con este texto se trabaja con el pasado se trabaja con el presente ¿crees que es importante conservar el pasado o dejar el pasado atrás y vivir el presente? ¿cómo lo ves vos como Julieta? es una buena pregunta yo que sé siempre el tema del eterno presente en la necesidad de estar en el presente yo creo que yo hago terapia hace muchos años y creo que está bueno a veces pensar en el pasado para resolver algunas cosas para denucidar un poco las cosas que nos cuestan hoy pero no para escarbar ni para estar resentido es difícil pero siempre lo mejor es el presente lo único que se tiene realmente es el presente porque el futuro no sabes que va a pasar y el pasado ya pasó entonces bueno bueno la última el espejo de los otros es el espejo de los otros pero yo te quiero mostrar algo a modo de espejo y quiero que me digas que me digas en una palabra en dos qué significa para vos hoy esta realidad la gente está viendo la foto en este momento mi amor y lo más hermoso y tener un hijo yo recién arranco mi hija tiene 8 meses pero calculo que es un espejo un hijo de alguna manera es un espejo y no lo es también porque es la vida de ellos es su vida emocionó de una ver la foto pero no quiere que sea feliz y todo pero está ahí como que lo querés conducible pero tiene su tiene su personalidad ya tiene su personalidad obvio es un espejo es un espejo yo creo que es un espejo de mi experiencia hasta hoy es un espejo de lo bueno y lo malo de uno porque aparece lo más noble y también aparece cuando no tenés paciencia o cosas así como puedo no tener paciencia con un bebé con mi bebé o de repente estar de mal humor y de repente viste no sé como sí como ¿no? como uno que se empieza a sentir como una víctima porque no dormí no sé qué y bueno y se pone uno en el centro y en realidad son los hijos siempre en el centro así que los sentimientos más nobles nos espejan los sentimientos más nobles y los más terribles y es momento por supuesto siempre de hablar con el director y en esta oportunidad con Marcos Carnevale gracias por tu tiempo hola Javi ¿cómo andás? bien te quiero preguntar por esta película pero en realidad por el elenco gigante que tenés ¿en algún momento tuviste miedo de que no funcione? ¿alguna de las historias? porque todas funcionan es un gran balance lo que tiene la película y me imagino que vos siendo el creador el que la escribió el que la dirige por ahí en algún momento del rodaje yéndote a dormir decís che pero por ahí alguna me falla no, no durante el rodaje porque soy tan controlador que cuando llego al rodaje ya tengo a todos más son los probados pero sí mientras escribía que tuve una gran libertad de poder convocar al actor que se me antojó y en la medida que me iban apareciendo las distintas historias me llevaba a Graciela a comer un sushi y le comentaba y Graciela me decía dale te la hago y me iba a tomar un tecito con Norma y Norma decía o Julieta o Pepe o quien fuera todos me crearon que sí de una pero en un gran acto de fe porque me lo decían antes de leer nada simplemente con María que te dijo estoy sin leer el guión María Soca María Soca es como una hermana una hermana que quiero y está y Carola también y Norma es también una novia que tengo por ahí muy bien y Graciela es familia directamente todo fue muy lindo pero sí era un acto de mucha responsabilidad para mí al haber convocado y que esta gente me dijera todos que sí que alguna historia de pronto fuera mejor que otra o que alguna fuera fallida y de hecho pegué algunos timonazos no durante rodajes pero te diría en el pre embarque donde modifiqué el final por ejemplo al final le di un toque importante yo amo los actores Anita Pique una vez me hizo un halago muy lindo que me dice vos sos como Mihalkov no por el talento Mihalkov me supera ampliamente él no dirige él ama a los actores y yo tengo un vínculo muy muy afectivo muy amoroso con ellos ¿cómo ves el cine hoy con relatos salvajes con el clan ahora tu película que seguramente va a funcionar super bien porque tiene un elencaso y la película es buena o sea la película es super linda ¿cómo ves el cine hoy con respecto a los espectadores a la gente que termina decidiendo ir a ver una película argentina por sobre una de Hollywood genial genial creo que nos está tocando una época de gloria porque cuando toda esta generación de estos directores que ahora estamos haciendo estas películas empezamos existía un prejuicio terrorífico que la gente decía bueno cine argentino que plomo que plomo y no iban a ver cine argentino yo me peleaba te peleabas por defenderlo nada de él dale una oportunidad si si y bueno arrancamos todos así con público y con poquitas copias y con poco público y poco a poco creo que entre todos sin crear un movimiento porque no es que se armó la nouvelle vague como en Francia cada uno con estilos muy distintos fue captando un público pero haciendo un cine responsable un cine de verdad creyendo en ese cine metiendo contenidos que interesaban una mirada distinta un ritmo y no una pretensión de querer ser directores franceses como se pretendió durante mucho tiempo y así el cine murió en un momento fue muy duro soy duro pero es la verdad nos costó mucho eso salir de ahí y ahora no hay directores muy genuinos que cada uno tiene su estilo no pertenecemos a una corriente será el nuevo cine argentino en todo caso pero trapero tiene un estilo muy definido Burman el suyo yo el mío Campanella el suyo Cifrón el suyo y así todos y todos interesamos y eso está bueno eso es lo importante bueno la última le hice a todo a todo tu elenco esta pregunta la película habla del espejo de los otros pero quiero ahora hablar de tu espejo pero tu espejo tiene que ver con algo puntual que se está estrenando ahora y quiero que me digas que te pasa a vos cuando ves esto en la calle porque debe ser fuerte una cosa es pensarlo la gente lo está viendo en este momento y otra cosa es salir de casa y que el póster de esta película que pensaste ese día esté en la calle la gente va me agarra un cagazo de verdad te lo digo porque creo que yo soy muy quijote soy muy mandado y no tengo miedo a nada y vos me decís querés a Madonna yo voy y hablo con Madonna y te la traigo no te importa nada no te la traigo y quise ese elenco y ese elenco lo tuve ninguno me falló pero después es como que baja la energía y decimos ya está ya la película ya está él me hizo la catedral los chicos actuaron Horacio Mayra me hizo la luz el griego me hizo el sonido y se acabó y ahora miro eso y me siento como que estoy en el borde del abismo claro que no sé quién me va a atajar pero pero es al mismo tiempo una sensación de vértigo muy linda me siento que logré algo muy lindo que no sé si me merezco pero que me gané que toda esa gente y todos los que no se ven en la película que están detrás confiaran en este sueño loco porque es una película loca y vinieran hay películas más seguras y más fáciles te soy sincero con algo cuando vi el avance dije que miedo toda esta gente que funcione y funciona así que vayan a darle al cine muchísimas gracias gracias Javier sos muy amable esa gente no puede comer en cenáculo cuando me tenés que consultar no me consultás está enojadísima lo disfrutás sádica solita mira Sarita siempre feliz es una perra yo también tendría que haberme ido a vivir con vos cuando me lo pediste ¿se supone que eso me tiene que tranquilizar? me escucho música con él nada más y charlas y te reís y qué más ya que vamos a hablar digamos todo no te enteraste que dormí con un traficante me quiero ir lo van a matar iris si lo matan va a ser fuera del restaurante nosotros no tenemos nada que ver esta cena va a ser una mierda ya me fue el tiempo haciendo lo que no me quería vamos a la mesa trae la botella y las copas naciste ciego o te quedaste ciego de grande sos una mujer muy hermosa quiero vivir en paz el tiempo que me queda hay mucha gente que tiene una vida de mierda ¿quién es este tarado? estamos bien enfermos me arruiné 22 años por amarte condenadamente ¿me dejas trabajar? yo de acá no me muevo señor quiero saber cómo me van a cagar mis hermanitos yo soy una persona decente hiciste lo que pensaste que era lo mejor mi vida ¿por qué tengo miedo? me vendaste re concha de la lola sin mentiras no te vayas no se va a volver a repetir esto ¡María! me vendaste no me назвan no me הזה me vendaste todo en rastrano me vendaste len